Queridos goyacenses, quiero informarles que he sido notificado por parte del Instituto Nacional de Salud sobre el tercer caso positivo de coronavirus en nuestro departamento. Se trata de una mujer adulta mayor de 72 años que vive acá en Boyacá y que en días pasados tuvo un viaje por Europa, específicamente por Francia. Arriba nuestro país, el día 14 de marzo y el día 25 de marzo empieza a presentar sintomatología. Tomamos la muestra y es remitida al Instituto Muestra que hoy nos confirma. La paciente se encuentra cumpliendo medidas de aislamiento preventivo, totalmente aislada, muy juiciosa en su domicilio y aparte de eso, pues bajo vigilancia estricta. Hoy más que nunca estamos haciendo el cerco epidemiológico de todos sus posibles contactos para verificar que ese virus no se haya propagado dentro de las personas que tuvieron contacto con ella. La paciente se encuentra estable en su domicilio, la estamos vigilando y pues monitorizando la situación allí en este municipio que es Oicata donde reside la paciente. Hoy más que nunca quiero hacer un llamado a la unidad a entender que entre todos tenemos que lograr contener esta curva que es la que nos tiene muy preocupados. Si esta curva se mantiene y los casos positivos siguen en este aumento, pues el sistema de salud va a colapsar y no vamos a poderlos atender. Tenemos que lograr que la curva tenga este comportamiento para que el sistema de salud pueda contener esas atenciones. Hoy más que nunca son llamadas a la unidad, a la tranquilidad, a entender que entre todos salimos de esto unidos.